En el video anterior exploramos la pedofilia, la efebofilia y la pederastía y cómo estas parafilias están arriesgadas en algunas sociedades y tradiciones. Soy Francesca Soto, socióloga, y ahora vamos a profundizar en cómo estas formas de abuso sexual infantil se vinculan con el tráfico de menores. El tráfico de menores es un delito gravísimo que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo. Se trata de la explotación sexual comercial de niños mediante la venta, la prostitución, la pornografía o cualquier otra forma de abuso sexual. Este fenómeno no es ajeno en ninguna región del mundo y no respeta fronteras, clases sociales, razas o género. Es una realidad oscura y profunda que se encuentra entre nosotros. En muchos casos, los traficantes de menores implían tácticas manipulativas para reclutar a sus víctimas, a veces se hacen pasar por agentes de modelaje o de casting para atraer a los niños y a sus familias con promesas de fama y éxito. Sin embargo, detrás de estas falsas ofertas, lo que realmente buscan es una oportunidad para explotarlo sexualmente. El turismo sexual infantil es un fenómeno global que impacta particularmente a América Latina, donde países como México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina enfrentan altos índices de este delito. De hecho, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil. Algunos extranjeros de muchas partes del mundo viajan a estos países para tener relaciones sexuales con niños y adolescentes, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Estas actividades se realizan en hoteles, bares, clues nocturnos o incluso en la calle, con la complicidad o la indiferencia de las autoridades locales. Actualmente se está trabajando en reformas de ley en México para combatir este atroz crimen y proteger a los menores en los establecimientos de hospedajes. El impacto de este tipo de abuso en las víctimas es inmenso. Además de las secuelas físicas y emocionales, estas experiencias pueden marcar su vida dificultando su desarrollo psicológico y social y limitando sus posibilidades de tener una vida plena y saludable. Por eso es fundamental que todos seamos conscientes de esta problemática y que contribuyamos a erradicarla. Esto implica, por un lado, educar a nuestros hijos sobre los riesgos que existen y cómo protegerse. Y por otro lado, demandar a nuestras autoridades a que tomen medidas firmes y eficaces para prevenir y sancionar estas prácticas y para poder brindar apoyo a las víctimas. Si quieres más información de este tema para talleres, seminarios o consultoría, puedes visitar mi sitio web en www.francescasoto.com y seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima.